Hola K-popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y la primera noticia trata acerca de que EXO establece un nuevo récord vendiendo más de 2,13 millones de álbumes en el 2016. EXO ha vendido más de 2,3 millones de álbumes en 2016. El grupo vendió aproximadamente 1,17 millones de copias en su tercer álbum, EXACT, y su álbum reempacado, LOTTO. Su álbum especial para invierno en 2016, FOR LIFE, vendió aproximadamente 425 mil copias, mientras que el primer álbum, EXO CBX, A MAMA, vendió 276 mil copias. Y el primer álbum en solitario de LIFE, Luz Control, vendió 260 mil copias. Esto hace un total de 1,13 millones de álbumes para EXO, demostrando el poder del grupo en ventas de álbumes. EXO ya es conocido por vender aproximadamente 1 millón de copias en cada uno de sus 3 álbumes completos, y han estado ganando premios en diferentes galas en fin de año desde el 2013, habiendo ganado el premio del álbum del año en los MNET ASEAN MUSIC AWARDS por 4 años consecutivos. Con este nuevo logro de ventas de álbumes, EXO ha probado una vez más su popularidad y su poder en la industria del K-pop. El tercer tour de conciertos EXO, EXO PLANET 3, Texordium, batió récords por ser el primer grupo en tener 6 actuaciones en el Gimnastic Stadium por un solo proyecto en Seúl. También celebraron su concierto número 100 el 11 de diciembre en Kyocera Dome en Japón. Los miembros de EXO también se han estado expandiendo musicalmente participando en colaboraciones como la de Baekhyun y Susie con Dream, EXO y Yo-Jai Suk con Dancing King para el programa de NBC Infinite Challenge y Tell Me What Is Love del productor de SM Yo-Jung Jin y Dio. También han estado trabajando en el OST con Chen y Punch para Descendants of the Sun con la canción Every Time, la canción para el drama Scarlet Hair Goryeo interpretada por Chen, Baekhyun y Shunmin For You y la canción de Chang'e Lee Punch para el drama Goblin Stay With Me. Algunos de los miembros de EXO probaron suerte en la actuación a través de varias producciones. Dio trabajó en la película My Annoying Brother y en el drama Be Positive, mientras que Lai participó en To Be A Better Man y The Mystic Nine. Será interesante ver lo que tienen preparado EXO para este 2017. ¿Y G-Dragon de Big Bang habla acerca de su romance? El integrante de Big Bang habló por primera vez de sus rumores de citas en el programa de entretenimiento Radio Star que se transmitió el 28 de diciembre. Después de 10 años de pertenecer a Big Bang, a G-Dragon lo involucraron en grandes rumores de citas. La primera con una reconocida modelo japonesa Misahara Kiko y los últimos fueron con Komatsu Nana. Por su parte, su agencia YG Entertainment declaró acerca del tema, mencionando que es la vida privada del idol, pero G-Dragon sí declaró sobre los rumores que lo vincularon con las modelos, pues el MC del programa, Young Young Shin, le preguntó ¿Son solo rumores? y el cantante respondió de una manera bastante madura. Podrás ver el programa el 28 de diciembre en la transmisión de Radio Star. Y Top confesó en qué gasta todo su dinero. En un programa de entretenimiento, el idol mencionó en qué gasta la mayor parte de sus ganancias y él dijo Yo gasto el 95% de mis ganancias en comprar nuevas obras de arte. Top menciona que tiene muchas obras de arte de artistas como Andy Warhol, Kim Juan Ki. Además agregó que para mantener las piezas de arte, instaló un sistema de refrigeración. Top también declaró que Sean Green no tiene permitido estar en su casa, por un hábito especial, el que explicó imitando a su amigo. Y se ha revelado la canción completa de Ricky Martin con Wendy. Ayer se filtraron 30 segundos de la canción y los fanáticos quedaron más que contentos con la canción, pues ver a Wendy junto a Ricky Martin es una cosa bastante maravillosa, una colaboración que pudo suceder muy pocas veces. Pero la tenemos aquí, una canción de 4 minutos de uno de los artistas latinos más famosos y una de las ídolos más reconocidas del K-Pop. Te dejo el link del video completo en la descripción. Y los fans han descubierto el nuevo hábito de Jimin de BTS. Jimin es uno de los miembros más carismáticos y divertidos de BTS y parece que los fans han encontrado un hábito peculiar bastante adorable. El hábito de Jimin tiene a los fans locos, puesto que cada vez buscan más y más videos donde lo practica. Incluso su compañero Rap Monster le ha puesto un apodo, pues lo practica cada vez más. El hábito del ídol es que se pone su dedo meñique en la boca cuando sonríe. Y Big Bang revela adelantos de una divertida entrada en Weekly Idol. Big Bang serán los siguientes invitados en el programa de variedades Weekly Idol. El 28 de diciembre, Weekly Idol reveló un adelanto para el episodio de la semana, el cual contendrá el grupo de cinco integrantes. Luego de mostrar clips de los MC, DEFCON, YOUNG HYUN DONG, hablando sobre lo mucho que querían a Big Bang en el programa, veremos a los integrantes llegar por una alfombra roja en autos de niños. Después tenemos un vistazo de Big Bang jugando a un famoso Random Play Dance, el cual incluye a los chicos bailando el sencillo trot de DAISUN, Big Hit. Te dejo el video completo en la descripción. Y KIM YOUNG es hospitalizada de emergencia. La actriz y modelo KIM YOUNG confirmó que la estrella ha sido hospitalizada por segunda vez en una semana, dijo un representante de Cirrus XQ este martes. La agencia dijo que KIM tuvo que ser trasladada al hospital justo después de ser vista en la proyección previa de VIP Because I Love You, debido a un ataque inducido por el estrés. La agencia de KIM dijo que no se encuentra en buen estado de salud y en la actualidad no se pueden reprogramar sus futuras actividades. El jueves pasado fue dada de alta en el hospital tras recuperarse de una fatiga severa y frío. KIM fue criticada por su comportamiento en el escenario durante un evento de promoción de la película Because I Love You. CHA TAI HUNG, su coprotagonista de la película, dijo el martes YOUNG HUNG se enfermó de nuevo ayer, por favor anímenla y denle mucha fuerza. CHA dijo que ella no puede tomar medicina para recuperarse de un frío intenso, ya que ella es alérgica a los antibióticos. Mi corazón se rompió después de escuchar su resistencia a los antibióticos. Es como ver a mi hija cuando la miro a ella, dijo CHA. Y TOP de Big Bang ha revelado cuántas novias ha tenido en toda su vida. El integrante de Big Bang ha revelado cuántas novias ha tenido hasta el momento. El 28 de diciembre, en la emisión de Radio Start, TOP habló sobre su vida amorosa en detalle y mencionó He salido con dos y he tenido algo con una persona. TOP explicó Desde que tenía 19 años, he salido exactamente con tres personas. También reveló que solo sale con mujeres que no beben. Me gusta tomar, pero no me gustan las mujeres que toman. Una vez salí con una chica que le gustaba beber. Salimos durante 3 a 4 años, pero no tenía ningún recuerdo de ella, debido al alcohol, que siempre perdí el conocimiento. Es por ello que trato de salir con chicas que digan que no a la bebida. Pero cuando bebo, apago mi teléfono. También declaró Me gusta estar cerca de otra persona. Me gusta que ella siempre esté para mí. También me gusta que no se interponga en mi trabajo. A lo que Kim Go-Ra declaró Usted debe salir con un empleado del gobierno, haciendo reír a todos. Y Lee Won-kyum habla acerca de su escena de cama. En una reciente entrevista, el actor Lee Won-kyum habló sobre la escena de cama que filmó para la película Miss Behavior con la actriz Kim Haen Newell. Él dijo Yo no tenía ninguna gran preocupación sobre la escena de cama. De hecho, las personas que estaban a mi alrededor eran las que estaban preocupadas porque era mi primera vez haciendo una escena así. Y debido a que era mi primera vez, quitarme la ropa y cubrir ciertas partes del cuerpo fue fascinante para mí. Riendo, Lee Won-kyum reveló que su representante lo ayudó a prepararse para la escena y que eso lo ha acercado aún más. Al trabajar con Kim Haen Newell para esta escena, Lee Won-kyum dijo que él se adelantó al tomar la iniciativa para que Kim Haen Newell no se sintiera avergonzada o incómoda, a pesar de que ella ha estado en la industria por más tiempo. Él reveló No quiero incomodar a Kim Haen Newell tanto, así que hablé mucho con el director sobre la escena. El rodaje terminó más rápido de lo que pensaba. Miss Behavior trata sobre una maestra llamada Hyo-jo, Kim Haen Newell, que aparte de tener una relación con otro maestro, Hye-jung, Jung-hee-jung, y un estudiante que está a su cargo, Hai-ha, que es Lee Won-kyum. Hyo-jo, pensando que tiene el mando de todo, trata de tomar a Hai-ha de Hye-jung. ¿Y Top le presentó a Big Bang a la chica con la que iba a casarse? Tae-jung compartió una historia de Top que tomó una decisión repentina de casarse con alguien de Nueva York. En la entrega del 28 de diciembre de Radio Star, Tae-jung contó una historia de Top presentando a alguien con quien afirmó que se casaría. Tae-jung dijo, Hace cuatro años, actuamos en Nueva York. Estábamos muy emocionados y de buen humor, porque tuvimos un concierto exitoso. Él continuó, Todos salimos mucho con los miembros y el personal. Y un día Top estaba sentado con una mujer que no sabíamos quién era. Hyun, ¿quién es? Y Top respondió, Es alguien con quien me voy a casar. Tae-jung explicó que los miembros estaban sorprendidos por las noticias, pero lo tomaron en serio, ya que Top no haría una broma así. Sin embargo, Top explicó, Ella había dejado una nota diciendo, He sido fan durante mucho tiempo, y estaba pasando por un poco de depresión durante ese tiempo. Simplemente sentía que quería apoyarme en alguien. Lo sentí como el destino. Así que también dejé una nota y pedí que nos conociéramos. Cuando los MC le preguntaron si realmente le pediría que se casara con él, Top dijo, No. Y cuando los MC le preguntaron si alguna vez se volvieron a encontrar, el rapero respondió, No porque yo no sabía su número de teléfono. Y The Legend of the Blue Sea revela más adelantos de su próximo episodio. The Legend of the Blue Sea, antes del episodio 13, ha insinuado que habrá cambios importantes y acontecimientos en la historia que están por venir. Una fuente del drama afirmó que las relaciones del personaje y eventos, tanto presentes como pasados, se volverán más profundos y más entrelazados a medida que el programa continúa. De la historia de Heo Yun-jai, y Min-no con su hermano y padre, al peligro que representa para Sim Cheong, Jung Ji-hyun, el personaje de Ma Da-jung, así como las conexiones de los personajes y las habilidades para ver las partes de sus vidas pasadas. La historia está ganando más impulso a medida que el final se acerca. Mientras tanto, el episodio 14 originalmente fue programado para el jueves 29 de diciembre. Ha sido reprogramado para la próxima semana. Una emisión especial que muestra escenas populares de los episodios del 1 al 13 se transmitirá en su lugar. Bueno, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este. Denle like y si llegamos a 500 likes, publicaré otro video como este. Y compartan este video con sus amigos. ¡Añoon! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!